Música Mira nomás como quedó este piso que era de concreto nuevo después de la obra Le entraron camiones, le entró todo Entonces que vamos a hacer primero Primer paso, una limpieza con máquina desbastadora Este piso sin esperanzas y pues no queda otra que preparar la máquina Son varias obras mezcladas este video Para los que sean observadores van a notar que son varios varios puntos Pero en los tres puntos se realizó el desbaste Solamente se dieron diferentes acabados Una vez que tienen su máquina 220 hay que asegurar Perdón, la conexión de luz 220 que va a necesitar su máquina Porque es una máquina bastante potente Y pues determinar qué tipo de piedras les vamos a meter Como aquí es para limpieza pues vamos a meter piedras del 80 al 100 Nada más para retirar la capa más superficial y dejar el piso mucho más limpio Una vez que ya preparamos la máquina, su faldón con sus cabezas y sus piedras Ya está totalmente lista pues procedemos a desbastar A mí para el desbaste me gusta hacerlo así como lo estoy haciendo Primero en sentido horizontal, posterior vertical No importa el orden de los factores, no altera el producto Aquí se aplica esa regla sin ningún problema Adicional a eso a mí me gusta también agregarle un poco de arena La arena les va a ayudar a que las piedras no se vayan tapando Porque obviamente pues va a ir saliendo la masilla También es recomendable que se apoyen de jaladores Y ir limpiando la masilla constantemente Aquí ya voy a dar el cruzado Me tocó apoyar a Alfredo porque fue un trabajo de fin de semana El máster Alfredo Que por aquí andábamos chameando en domingo Y pues ni modo, sin Yolanda, Mari Carmen A veces pues nos toca trabajar Mientras haya trabajo pues no hay de otra Si se fijan no tiene otro sentido Más que la máquina va de vuelta Regresa por donde vino Y se va por en medio Va dejando una línea La cual les va a ir sirviendo de guía Si se fijan aquí Alfredo me agregó lo que les comentaba Un poco de arena de río Para que no se tape Y pues ahí le estoy dando Y su cruzadito papá El cruzadito es para que no vayan a quedar gusanos De la máquina Se fijan como se ve la línea Hay que seguir la línea despacito y con buena letra Aquí les voy a mostrar una toma aérea Se fijan aquí ya están retirando toda la masilla Después de un desbaste Y pues ya la superficie Ya van a decir ya ya terminamos Pero pues no papá Todavía le falta Hay que sacar todo todo ese mugrero Y pues acuérdense que las orillas pues No va a llegar la máquina Entonces que vamos a hacer con las orillas Esmeriladora manual Copa diamantada Y aquí tenemos un adaptadorcito Para la aspiradora Que no deja que comamos mucho polvo Porque desbastar con esmeriladora Pues es bastante polvoso Los que lo han hecho lo saben Y pues con este accesorio La verdad que se trabaja bastante cómodo Pues la única friega Le tocó aquí al Master Alfredo De rodillas a pagar todos los pecados cometidos Pero vean el cortecito Y si se fijan No levanta nada nada de polvo Hay que meterlo toda la orilla Donde no llegó la máquina Esto para asegurar un buen anclaje del acabado Hacer un trabajo mucho más limpio Más profesional Y pues es lo correcto Van a decir Oye ayúdale Oigan alguien tiene que grabar No se crean Aquí el Maestro Alfredo Pues continuó con Todo, todo, todo Todo el remate Una vez que acaben de limpiar Miren aquí está recién lavado Vean nomás Ya se ve Y ya dice No ya ya acabaste Pero no Obviamente cuando absorbe el agua El concreto Pues se va a opacar Como se está opacando allá Y en ese momento Pues ya Podremos aplicar El calapateo Que sería el siguiente paso Si se fijan El desbaste Puede que saque agregado En algunas partes Aquí descubrimos En esta losa Que eran diferentes tipos De concretos Diferentes resistencias Y en unas partes Pues si se notó Mucho más el agregado Y en otras no ¿Verdad? Es algo que no No se puede regular A menos de que ustedes Siembren un granito Una vez que ya desbastaron Está limpio Obviamente hay que revivir cortes Y ahora si Comenzamos a colocar El back and roll Y aquí llegó Master Gerardo Y también Sintit a ambos lados Porque pues hay que meter El calapateo Aquí estamos utilizando El calastic Ya sabes que me gusta Bastante este producto Es un cemento plástico Y pues Bien calafateadito Ahora si Primer acabado Que vamos a poner En el primer Trabajo Vamos a densificar El densificador Se lo recomiendo Más para un uso industrial Aquí el maestro Gerardo Se va a apoyar De un aspersor Para irlo aplicando Y el maestro Alfredo Lo va a apoyar Con un cepillo Para polvos finos Con el cual Que hay que hacer Hay que estar moviendo El densificador En las partes Donde se vea Muy muy rápido La porosidad Donde ya nos haya absorbido El densificador Hay que estarlo tallando Esto para que no nos queden Plastas Y estirar el producto Y el acabado Sea mucho más uniforme Y pues no queden No queden las plastas Los charcos Porque ustedes lo van a sentir Si ya se les pasó poquito Van a sentir Como si fuera Una goma Cabe resaltar Que este producto Hay que lavarlo Inmediatamente Miren van a decir Oye brilla mucho Que padre se ve Pero este producto Lo que va a hacer Va a endurecer La superficie Y va a brillar Con el tiempo Vean aquí está El maestro Marcos También Apoyándonos En estirar Todo Todo el producto Y pues a echarle Sin miedo al éxito Miren amigos Ya después de que lo Densificaron Hay que dejarlo Unos 10 minutos Y hay que lavar El densificador Aquí por ejemplo Ya le estamos retirando El exceso de agua Y acá viene el maestro Marcos Dándole una tallada Nomás Una última tallada Para estirar Lo que haya quedado De exceso Y quede parejo Una recomendación Muy buena es No se vayan a agarrar Aplicando Todo de tiro Porque tienen que ir lavando Antes de que seque Y se sienta chicloso Por ejemplo aquí Dividimos en dos Aplicamos la mitad Lavamos la mitad Aplicamos la otra mitad Y la misma lavada Se sigue arrastrando La cual Es en teoría Agua con densificador Entonces nos va densificando Más Miren Como les decía Este sería el acabado Ya está secando Aquí está totalmente seco Como les decía Está Pues Endurece la superficie Le quita Lo polvoso Hace un piso Más limpio Y este material Déjenme caer Porque Pueden pulirlo Todavía Con mucha maquinaria Se puede agregar Más cosas Pero ya Si el acabado Como tal Ya les aguanta Perfectamente Un tráfico De bodega Antes de pasar Al segundo proceso Vean Este es el acabado Del densificado Van a decir Oye Que opaco se ve Pero este producto Con el tiempo Va a ir brillando Por si mismo No requiere Ningún mantenimiento Es ideal Para Tráfico industrial Para tráfico vehicular En sótanos No tiene aroma Por lo cual Aplicarlo en sótanos Es bastante seguro A diferencia De los acrílicos Que pues Si requieren Ventilar Las superficies Ahora vamonos Al segundo caso Y pues Segundo caso Que también Se desbastó Pero es un área De interior Pues que le vamos a poner Obviamente Nuestra poderosísima cera Ya saben Lo que hay que hacer Vaciar la cera A una cubeta Totalmente limpia Para posteriormente Comenzar A aplicarla Con un trapeador Aquí se le dio Exactamente El mismo proceso Se realizó Un desbaste Un calafateo Totalmente normal Y pues No se diga más A aplicar la cera Acuérdense Para los que sean Nuevos en el canal Que el primer paso Es aplicar Nuestro sellador Dura Bright Lo cual Va a hacer Que vaya sellando El piso De abajo Hacia arriba Aproximadamente Yo les recomiendo Si quieren un brillo Como aquí Aquí le dimos Seis manos De Dura Bright Y una mano De Ecotan Aquí el maestro Gerardo Se comenzó A aplicar El Dura Bright Para que vea La señora Que si sabe Trapear el master Gerardo Y lo ponga Trapear en casa No, no se crean Saludos Miren Aquí está el Dura Bright Así lo van a ver Cubetita Cerrado Rinde bastante bien Es bastante bueno Y pues A darle sus pasadas La recomendación Siempre es Dar las pasadas Cruzadas Aquí para irlas contando Y no fuera tan pesado Pues se lo turnaron Entre el master Alfredo Y el master Gerardo Que pues ya era algo Tarde también Entonces Era algo pesado El maestro Alfredo Aquí está terminando Ya casi Las pasadas De Dura Bright Y va a comenzar Con las de Cotan Lo cual le va a dar El brillo final Y ese acabado Tan bonito Y tan moderno Ambos productos Tanto el densificador Como la cera Tienen sus pros Y sus contras Pero obviamente Yo siempre les digo Para que van a usar Los productos Si van a ser Para uno a bodega Yo les recomiendo Mucho más El densificador Porque seguramente A la bodega Ya no le van a poder Dar mantenimiento Más que lavarlo Que es el único Mantenimiento Que requiere el densificador Y si son para Oficinas Interiores Pues si pueden aplicar El encerado Vean que bonito Que chulada Que hermoso se ve Porque es muy fácil Dar mantenimiento Incluso con su personal De mantenimiento Ustedes mismos Pueden hacerlo No es más que Poner un poco de cera En un poco de agua Y darle una trapeadita Para mantenerlo Ambos casos Son buenos Para lugares cerrados Porque no huelen Y pues Cualquier cosa Que quieran agregar Ya saben Aquí abajo Están los comentarios Muchas gracias Por ver este video Si les gustó Dejen like Y compartan Ya saben Que yo soy El Ingeniero Lazo Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós